¡Fijar! 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 ¡La quiero! ¡Calambre! ¡Esta puta a nosotros! ¡Hijo derrotado! Buenos días, me adivinan. ¿Quién era esta nube? ¡Pintoro! ¡Cicloturista! ¡Ahí! ¡No allí! ¡Para mi casa! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Deben de estar por aquí? ¡No! ¡Mira! ¡Vuelve y juega! ¡De arre! ¡Y aquí está! ¡No! 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 ¡No má Grenada! ¡Ni anymore! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Corren ya te... ¡Ella morirá bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Scupe! ¡Suscríbete! 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 ¡Castigo! Ven. ¿Los Leepers atacan a Ciudadanos? Los Leepers eran Ciudadanos. Ven, te creeré. Vamos, muévete. Tommy te espera en el Leaking Brain. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El proyecto Reconversión de Memorize. Respuestas humanas a peligros bárbaros. Ciudadanos de Leoparís. Se ha abordado la amenaza de los Líderes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Cruza el mercado flotante hasta ese almacén. Es un atajo al bar de Tommy. Cualquiera entra en este distrito. Me parece que esta no es la tienda que estás buscando. ¡Ve a otra parte! No hablan extraños. ¿Crees que tienes el presupuesto? ¡Ve a otra parte! 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 ¡Ve a este! No queremos equivocarnos. ¡Ve a otra parte! Supongo que los modales ya no están de moda. Es bonita, pero estoy ocupado. ¿Con qué te has cepillado el pelo? ¿Con una granada? No estoy interesado, como lo oye. Esther no me diese esa bonificación. Déjalo ya, tío. Siempre te estás quejando de algo. Tienes suerte de tener el trabajo. Ya lo sé. En otra ocasión, quizás. ¡No es cierto! ¡Lo juro! ¡Eres una maldita mierda! ¡No hay perdón para ladrones! ¡No! 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 has llegado. Sigue a los drones voladores de Tommy hasta su van. Dame un recuerdo, tío. Cualquiera servirá. Necesito uno, el último. Y luego lo dejaré. Moria se fluye. Parece un fibrocasmo de segunda mano. Estás a un paso de la fragmentación. Muy bien, cosa, tío. Solo quiero recordar algo agradable. Gran atajo hecho. ¡Gracias! 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 Bueno, ya no hay marcha atrás. ¡Gracias! 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 ¡Cállate, Bob! ¡Devolaré tu corazón si no dejas de soñar! ¡Mi boyonki! ¡Johnny quiere mi corazón por Navidad! ¿Lo sabías, eh, Tommy? Aquí estás a salvo, Bob. No temas. ¡Vaya! ¡Edge lo consiguió! ¡Ven aquí, cariño! Nelín, parece una eternidad. Lo siento. No tengo recuerdos tuyos. ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento. ¡Mierda! En fin, todos perdemos algo en la guerra. Pero eres libre, querida. Y eso es lo importante. Creo que... me he perdido. Lo primero es lo primero. Vamos a liberarte de esas correas. Ese guante de ahí es tuyo. Lo rescaté de tu refugio junto a tu vistoso traje de combate. Fue una suerte que te cogiesen en tu día libre. Esa es Nelina al cien por cien. Muy por encima del modelo que solía utilizar. No lo sé, hermana. Tú eres la única que puede usarlo. Pero, ¿qué te han hecho? Allí, en la Bastilla. Y no como tú. Tuve que quedarme durante todo el programa. Bien. Puedes cambiarte. Tu traje de combate está en la taquilla. ¡Vamos! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Marea, Johnny! La verdad es que los ativos tienen memoria de pez. No hay peligro de que él te entregue a Olga Selama. ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida. Pondrá patas arriba el slam para atraparte. No solo atraparte. Cerebro de rata. Casi sin tiempo y ya funciona. ¿Nelina? ¡Nelina! Esto es por ti, David. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es por ti, David Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Senova Los recuerdos compartidos y felices tienen un efecto muy positivo en los pacientes El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales Dependencia aguda de activadores neumotécnicos externos Mayor riesgo de identidad flotante En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada Toma Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión ¡Vamos, David! ¡Recuérdanos! ¡Recuérdate! ¡Transfusión memorial completa! Tranquila, el NINFEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales Todo se arreglará A su tiempo Sí, por supuesto Bien, los resultados iniciales son esperanzadores Hay que programar más tratamientos Muchos más Es un proceso extremadamente caro Siga al Dr. Quaid Puedo costear el tratamiento Atleta No 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 Gracias.